Los números no mienten. Los números no mienten, por un lado, por el desastre que queda y que deja esta sequía larga, esta sequía profunda, esta sequía destructiva en cualquiera de los sectores de la producción argentina, sea cereales, sea oleaginosas, sea vacunos, sea porcinos, sea lanares, sea el tambo, sea la lechería, sea las economías regionales. Entonces, los ejemplos sobran del desastre que deja numéricamente hablando esta impactante sequía, que no es culpa de nadie, sino que es parte de la naturaleza y del cambio climático, como se dice, pero que ha azotado y pegado muy duro no solo la falta de agua, sino las elevadas temperaturas, inclusive las heladas tardías. Y por eso digo, los números no mienten, por un lado, en lo que le tocó y le toca vivir a quien produce, a quien encierra y entierra dólares. Así lo ha abierto, que es el productor agropecuario. Pero tampoco los números mienten cuando falten, según quien lo diga o los analistas, 12.000, 15.000, 18.000, 20.000 millones de dólares. Los números tampoco van a mentir ahí. Y el otro tema, o el otro condimento donde los números no mienten, es en el tema del reacomodamiento, la recomposición del precio de la hacienda en pie. Seis meses, totalmente olvidado el precio de la hacienda en pie, con bajas tremendas en forma acumulativa, con desprendimiento antes de tiempo de animales sin terminar, que ya no están, y por supuesto, con valores que no cerraban y que no cierran aún las cuentas para aquel que engorda. Hacienda en pie que vino bajando consecutivamente y que nadie habló de ello. Nadie dijo, salvo los que hacemos un periodismo especializado, pero ni siquiera los gobernantes hablaron, y sobre todo el presidente de la nación, de lo que fue la sequía, el efecto que dejaba esta tremenda sequía que castiga a todos los sectores. Pero aquí, como les decía, los números no mienten, es donde va a ser un tema para abordar, que ya está siendo que la recomposición del precio de la hacienda y el traslado que se está dando en el mercado minorista, en el incremento del precio de la carne, que sigue siendo lo más barato hoy por hoy para consumir. Por eso decía, los números no mienten en las malas. Los números no mienten cuando hay una recuperación de algo que estaba casi un 40% por debajo del índice inflacionario del año, que en todos los renglones, en más o en menos, se recompuso, menos en la gente del campo. Y atención con esto, con este último dato, porque durante varios meses en el índice inflacionario no apareció porque no se modificó el precio de la carne. Ahora estaba observando la preocupación que hay por este tema, por los números, por la inflación de enero, precios regulados en los combustibles, suba de prepagas, tarifas, el tema de la carne. Quiero hacer un apartado y con esto me voy despidiendo. No le echen la culpa al campo si hay, como va a haber, y va a seguir hasta que el mercado lo convalide o no, reflejándose la recuperación del precio de la hacienda en pie en la carne en el mostrador. No le echen la culpa al campo, sino que busquen mecanismos para que esto no suceda. Porque el número de enero me parece que va a estar muy por encima, hablando de la inflación de lo que fue el mes de diciembre respectivamente. Los números no mienten y además no se hagan los rulos y no le echen la culpa a quien no tiene la culpa, sino que está tratando de alguna forma de subsistir que es el sector agropecuario. Con esto me despido. Carina, les agradezco, les pido disculpas, quizás me extendí demasiado, que tengan un gran programa como sé que van a tener y que disfruten del fin de semana. Muchas gracias.